Lema anunció la contratación de 150 profesionales en salud extra en la lucha contra el COVID-19 para el apoyo en rastrillaje. De igual manera, aseguró que se tendrá la entrega de un kit de medicamentos y atención en el Hospital San Antonio, así como un nuevo stock de equipamiento. Dentro del plan municipal que estamos encarando, uno de los componentes es tener el personal suficiente para poder desarrollar las campañas de rastrillaje, así como personal de salud en los centros de hospitalización. Tenemos previsto la contratación de 150 servidores públicos, entre ellos personal de salud, personal de apoyo para los rastrillajes, así como médicos especialistas, cinco específicamente para el Hospital San Antonio. También dentro de las medidas que estamos tomando, vamos a equipar en el transcurso de esta semana parcialmente el Hospital San Antonio con 15 camas, además de equipos que permitan mejorar las condiciones de este importante centro de salud que está en el Distrito 13 de nuestra ciudad. También el Burgo Maestre se comunicó que se vienen trabajando en mesas técnicas que permitirán conocer y ordenar las necesidades. Se está trabajando en mesas técnicas para estar preparados para cuando se pueda iniciar una campaña de vacunación, cuando se cuente con las vacunas, llegar con todas las condiciones logísticas, la cantidad de centros de salud que debamos habilitar, las condiciones de refrigeración necesarias para las vacunas que se vayan a entregar, mientras paralelamente se hacen gestiones para poder, a través del gobierno departamental, en coordinación con los gobiernos municipales, poder adquirir vacunas que complementen las vacunas que van a ser dotadas por el nivel central del Estado.